Es increíble que un país como este le tienda la mano a tanta gente. Nunca, nunca mi mamá me ha dejado olvidar de dónde soy. Mis raíces mexicanas no se van, aquí están conmigo. No dejamos de ser latinos por estar en este país. Orgullosamente ciudadano americano, pero mexicano de corazón. Gracias a mis raíces pude obtener el sueño americano. Estamos en América, sigue tu sueño, rompe barreras. ¡Somos latinos! Los latinos siempre buscamos la excelencia en el trabajo que hacemos. Mi vida en los Estados Unidos ha ido desde cortar frutas en los campos a ser diseñador a las estrellas de Hollywood. Soy mujer y soy muy orgullosa de ser latina. Siempre he soñado en tener mi propio restaurante. Mi sueño se ha hecho realidad. Oficial soy. Bombero soy. Y aquí estoy. Bailarina soy. Quinceañera soy. Y orgullosa de eso estoy. Latino soy. Aquí estoy. No me voy. Yo soy latina, I am latina. Somos la nueva comunidad, la nueva mezcla, la nueva sopa. Los latinos estamos triunfando. Yo he logrado mi sueño en Estados Unidos. Nuestras raíces están allá. Nuestros sueños están aquí. Mexicano soy. Cubano soy. Panameño soy. Colombiano soy. Puertoriqueño soy. Española soy. Latina soy. Y aquí estoy. Celebrando el mes de la herencia hispana. Te inspira. Telemundo Atlanta. Santa. ¡Gracias!